El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles de la décima primera semana del tiempo ordinario. Salmo 111. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Fortuna y bienestar habrán su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Y en el justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Dichosos los que temen al Señor. Firme está y sin temor su corazón. Al pobre da limosna, obra siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichosos los que temen al Señor.